Hola, hola, ¿cómo están? Les cuento que yo ando por acá en la casa. Les cuento que hoy en la mañana fui a Target y fui a comprar una fruta. Miren, tengo acá una frutita que fui a comprar. Y acá tengo unos tomates que voy a hacer para salsa. Fui a comprar queso y también fui a comprar unas cositas que me hacían falta para mí. Y les voy a mostrar ahorita lo que fui a comprar. Déjenme, hoy lo voy a aprovechar y les voy a contar lo que fui a comprar. Ahora, Angelito lo puse a dormir, supuestamente, porque se venía durmiendo en el carro. Entonces lo puse como a descansar, pero como que no se va a dormir. Entonces ya lo vamos a ir a sacar. Pero antes, ya les voy a contar lo que yo quiero hacer. Miren, fui a comprarme un rímel porque mi rímel ya no tenía. Entonces me fui a comprar este. Me fui a comprar unas toallitas para desmaquillarme. Para cuando esté como a la carrera, me compré estas. Y también me compré un agua micelar. Me compré esta. Yo esta nunca la he probado. Entonces vamos a ver si me gusta. Compré los algodoncitos también para limpiarme la cara. Y compré un... ¿Cómo se llama esto? Compré un corrector de ojeras y una base. Que no encontré mi tono, por cierto. Yo soy el tono 122 y solo había 120, 125. Entonces dije yo, pues vamos a ver. Me voy a llevar la 120. A ver si es mi tono, si me sirve. Ojalá que sí. Y eso es todo lo que compré para mí. También compré esto que ya se lo puse a la perrita. Pero compré una camisita para la dulce. Y lo que les quiero mostrar que quiero hacer es... Quiero poner este papel. Esos son como unos stickers. Pin and stick. Es que tú los pones en la pared como para decorar. Y supuestamente así. Yo pensé que iban a servir para el baño. Porque ya les voy a mostrar que hicimos unos cambios en este baño que está acá en la cocina. Y yo lo quería para ponerlo así como en la parte de abajo del espejo. Pero ahorita lo que se me pasó por la mente es ponerlo acá en la cocina. Porque no creo que sea waterproof. Entonces no sé si me va a... No sé si me va a resistir. Entonces planeaba ponerlo acá. Pero no sé. Si se va a ver bien. Si va a pegar. Ahorita lo que hice fue limpiar esto. Entonces ya está seco. Estaba esperando que se seque. Vamos a ver si pega esto ahí. Y si pega yo les muestro cómo se ve. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicas. No creo que se vaya a ver bien ahí. Entonces no voy a continuar gastándolo. Entonces lo que voy a hacer es... Y además no me va a alcanzar. Porque para ahí necesito... 12. Y solo tengo 10. Solo venían 10. Y eso solo venían 10. Entonces estos los voy a poner en el baño. Me voy a llevar 2 o 4. No hay. Entonces para que no se moje la pared. Pensaba ponerlo ahí. Por cierto. Estos hoyos. No sé si ahí estaban. No sé si ahí estaban. Está parado. Entonces voy a poner ahí. Y acá. Desde el lado que estás. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Por qué? Sí. Son. 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 Ando aquí haciendo pupusas para los niños hoy y para Ángel Y también ando haciendo un chocolatito caliente, miren Ahí está el chocolate A mí me gusta moverlo con esto porque se hace muy esfumoso Me parece a mí Y aquí tengo todo listo Miren, acá tengo la masa La masa Y el frijol y el queso porque van a ser de frijol con queso Van a quedar bien buenas Las haces en la refri porque la hice tempranito Así es que van a acompañarlas Las voy a poner por acá Y les voy a enseñar cómo hago yo las pupusas Lo que yo hago es, siempre tengo acá preparado un poquito aceite Y me pongo la mano con aceite Y luego agarro un puñito de masa Y hago como una canoita Como una, no canoa no, como una Hago como una camita Así Ahorita tengo las uñas largas y no tengo guantes Entonces posiblemente se me corten Pero miren, así Y no hice curtido, chicas Sino que van a hacer así como nos hacía mi mamá De frijol, queso y salsita nada más Ella no nos hacía curtido casi nunca Y ahora voy a agarrar los frijolitos Así, con la mano Miren, ahí están los frijoles bien buenos Y los voy a poner así en la masa Y ahora voy a agarrar el queso Y se lo voy a poner al hirito Así Así se ve la pupusa Y ahora La voy a ir cerrando así 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 Y esto se lo vamos a quitar Agarro agua Y esto se lo vamos a quitar Estoy escuchando que una de mis vecinas tiene música Y yo me llegué hasta aquí la música Y si abro la ventana Se escucha más Entonces vamos a abrir la ventana No, porque estoy haciendo mucho miedo Voy a limpiar el baño el día de hoy Voy a limpiar este baño y el otro baño Quería documentarlo Quería grabar Porque ya ustedes saben que me va a gustar Andar con la cámara en la cara Así es que Bienvenidos Vamos a agarrar un poquito de motivación Para limpiar Yo ya me voy a poner mis guantesitos Ya saqué todos los Las cositas Los sabones, shampoos, etc. Les quiero recomendar este En la noche yo me baño con este Y oh my god Y luego me pongo este acondicionador Para el cuerpo Y oh my god Súper Uno duerme súper abrazado por No sé, por la suavidad Te deja la piel Súper suavecita y olorosa A mí me gusta mucho Y este es el nuevo Bueno, esta marca Siempre la utilizo yo Porque me gusta mucho Este exfoliante Pero este es un nuevo olor Y dije yo ¿Por qué no? Voy a comprar un nuevo olor Y compré ese Y huele también súper rico Así es que Les voy a colocar por acá No voy a hablar mucho No les voy a recomendar mucho Bueno, ahí están muy altas Me voy a poner los guantes Y voy a comenzar a poner Este En lo que yo Me encargo del inodoro Y del piso Yo creo que voy a expirar un poquito Vamos a poner ahí en todo Ahí va a ir cayendo Tener un baño blanco Con piso blanco Con grado blanco Es demasiada ambición Requiere de mucho mantenimiento E involucra mucho tu espalda Y yo siempre mantengo este aquí Porque con este cuando me baño También acá Miren Les voy a contar Bueno, acá En este jabón En este bote Que se mira bonito Que es un bote Que ya no utilizo Que ya está vacío Tengo jabón Down Vinagre blanco Y agua Entonces cuando a veces Me estoy lavando el pelo Poniendo una mascarilla En el pelo Etc, etc También estoy poniendo esto En la ducha Y restriego con el cepillito Que siempre mantengo ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Donde me metió la pelota Bueno, yo les quería decir Que ya estoy lista Ya me preparé Ya me maquillé El otro día les conté Que había ido a comprar maquillaje Entonces me sirvió para anoche Porque ayer fue mi cumpleaños Y ya me llevó a cenar Fimos con los niños Aquí está Hoy voy a ir a cenar A desayunar A un brunch Almorzar Para hacer ya Porque ya vamos a hacer Pasadas las 12 Ya faltan días para las 12 Y no creo que nadie Y no creo que nadie esté lista Pero O no sé Ya voy a preguntar Pero vamos a ir a hacer eso Por eso tuve que dejar De limpiar el baño Me bañé rapidito Me alisté Me sequé el pelo Y así me quedo Amo como me deja el pelo El El secador El cepillo secador de Red Blonde Me encanta Me puse un poquito de make up Y ya está Ese niño tremendo Ya está listo también